Viernes. Yo quiero crecer esto y necesito socios estratégicos. Es por eso que estoy aquí hoy. Voy a dar el 80% de mi empresa por 400 mil pesos. ¿Te damos trato? Vamos con todo, vamos a cambiar muchas vidas y vamos a hacerlo muy bien. Conoce el presente de muchos emprendedores que se enfrentaron a los tiburones y consiguieron la mordida del éxito. Viernes. Por Sony. Viernes.